Música 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 ¡Gracias! 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 Con el amor ya sé que acá, hay en tu corazón y en tu amor me importa Un amor justo por el servicio de mi salvada Será justo en el verbo, ola, por la noche a mi amigo, en tu amor y yo Ola, es una fe sin mi alma, de la noche para amar Ya no tengas esa mirada Y por ahora no te vas a comer Ya no te sigo buscando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!